Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, este nuevo proyecto surge a raíz de que queríamos seguir incentivando al consumo orgánico y queríamos hacerlo a través de los niños. Por eso desarrollamos este nuevo proyecto que se realiza con pallets para optimizar recursos y realizar el diseño acorde a los niños. Usted nos decía recién que el año pasado le habían donado semillas al jardín pero no tenían dónde plantarlas, ¿verdad? Sí, el año pasado los niños con la actividad de plantar les gustó muchísimo. Entonces vimos que había un interés, entonces por eso decidimos realizar la donación de un invernadero saludable porque como todos sabemos el alimento que consume el niño también impacta en el desarrollo intelectual, por eso es muy importante que los niños consuman alimento orgánico y no transgénico que tienen químicos, aeroquímicos y todas esas cosas. Hace un tiempo están con el tema de los invernaderos para distintos espacios sociales. Sí, sí, hace más de cuatro años que realizamos actividades solidarias con el fin de que los vecinos comiencen a consumir alimentos orgánicos y así también cuidar las semillas orgánicas porque no es lo mismo la semilla del supermercado que las semillas orgánicas que se vienen pasando año por año, familia. ¿En este caso es un invernadero acorde al tamaño para que los niños puedan participar e interactuar allí? Sí, es un invernadero muy chiquito para que los niños comiencen a mirar la tierra y a plantar sus propias plantas.